Un cordial saludo a todos, les habla el director de operaciones con acciones del Day Trading Academy Bienvenidos todos al video del análisis técnico de acciones de los Estados Unidos, del mercado de los Estados Unidos para la semana que iniciaremos el 24 de octubre Empezamos con los siguientes target fields Esta semana si tenemos target fields, empezamos con Tesla Esto fue una operación en corto que planteamos en julio de este año La entrada en 222 dólares, ahora un target field de mediano plazo cumpliendo el objetivo en los 193 dólares y hasta ahora una ganancia del 15% RST igualmente una operación en corto, la entrada en 819, la salida en 744 para una ganancia hasta ahora de un 10% un poco más de un 10% Yelp, esta aplicación, esta página web que se dedica a calificar sitios, restaurantes, lugares para ir de paseo algo así como TripAdvisor La entrada también en 3899, la salida en 33%, operación en corto una desvalorización de 5.09 que en este tipo de operaciones juega a nuestro favor para una ganancia corrida de 15.01 También es un target field de mediano plazo Y por último GME, un corto en 26.99, la salida en 24.53 hasta ahora un 10% Vamos a Trade Station a ver que tenemos en cuanto técnicos Empezamos con T.W.2 Aquí queremos ver un rompimiento de los 6.69, 6.70 Esta zona de resistencia que la ha tocado ya desde mayo Esta sería la tercera vez Va para la cuarta Ha mantenido, digamos, bastante impulso al CISTA Una vez que arranca, las velas son de rango amplio en el caso de las velas verdes Indicando que cuando entran los compradores, entran con mucha fuerza Aquí queremos ver un poco más de volumen que se ubique por encima del promedio que es esta línea amarilla Sin embargo, el precio está sobre la exponencial de 3 y sobre la media móvil simple de 50 indicándonos tendencia al CISTA De existir el rompimiento, iríamos a buscar probablemente los 10 dólares por acción en un par de semanas Es una acción que se ve bastante bien en cuanto a técnicos Seguimos con AMRN Una acción bastante terca, errática Ha hecho varios falsos rompimientos Sin embargo, el patrón me llama mucho la atención porque es un patrón que se ha dibujado desde julio y se ha mantenido muy constante con movimientos al CISTA muy potentes y un volumen que se ha venido expandiendo constantemente Lo que indica fortaleza al CISTA Aquí queremos ver un rompimiento de alrededor de los 3 dólares con 31 centavos Además, si nos referimos a la gráfica semanal De existir este rompimiento, iríamos a buscar niveles que no se ven desde el 2013 alrededor de los 6 dólares por acción Eso la hace mucho más atractiva porque podríamos doblar nuestro dinero pasando de los 3 dólares con 40 centavos a los 6, 7 dólares por acción De existirlo rompiendo en los 3.31 Iríamos a buscar inicialmente el primer número entero que serían los 4 dólares por acción pero probablemente esto es una acción que se va a mover muy rápido si el volumen la acompaña para ir a buscar los 5 o 6 dólares por acción PDS Un volumen muy, muy impresionante el día viernes Casi 6 millones de acciones negociadas muy por encima del promedio Vela de rango amplio indicando fortaleza Aquí queremos ver un rompimiento alrededor de los 5 dólares por acción que es un número entero bastante importante un nivel psicológico para ir a buscar los 5.50 tal vez los 6 dólares por acción Es un patrón de calidad tiene todos los ingredientes para desarrollarse al alza Tiene volumen, está sobre la exponencial de 13 sobre la media móvil simple Está llegando a una zona de resistencia que ha tocado varias veces Está configurando para un buen movimiento esta acción VTE Aquí queremos ver un rompimiento alrededor de los 4 dólares con 60 centavos para ir a buscar los 5 dólares con 20 centavos por acción Le falta un poco de volumen pero es un patrón muy, muy bueno También una formación en pedalcista Múltiples techos también Habrá que seguirle de cerca Existir el rompimiento deberá que ir con cautela si no tiene buen volumen porque puede ser un falso rompimiento Y por último tenemos a ERF Aquí queremos ver rompimiento de los 7 dólares con 80 centavos Buen volumen También es un patrón muy bueno También una formación en pedalcista De existir el rompimiento iríamos a buscar los 9 dólares por acción Muy probablemente Que coincide con una zona de soporte que tuvo en abril de este año Un doble piso aquí en esta zona Por lo tanto sacaríamos nuestra trade en los 9 dólares por acción Bien eso es lo que tenemos para esta semana Recuerden cualquier comentario lo pueden dejar aquí en YouTube O visitarnos en nuestras redes sociales O enviar un correo a soporte Arroba de teatrading.co Si quieren saber más acerca de los cursos que ofrecemos aquí en el Day Trading Academy Muchas gracias Hasta la próxima Buen día traders Marcelo acá Fundador de Day Trading Academy Hicimos un video sobre las desventajas de ser un trader También le quiero hablar sobre las ventajas de ser un trader Estamos de nuevo acá